Santa Fe es reconocida a nivel nacional por conservar un escudo que celebra el exterminio de los pueblos originarios. Hace algunos días se presentó un proyecto que precisamente busca revertir esta realidad. No se conoce su historia ni su autor, ni la fecha exacta de su creación, pero se estima que en el año 1815, cuando nuestra provincia se independizó de Buenos Aires, nació el escudo santafesino. Los escudos o los símbolos de cualquier comunidad no son inmutables, que si una sociedad cambia debe necesariamente cambiar el símbolo que hacia afuera la representa y en ese marco de reflexión sostenemos que ningún santafesino a comienzos del tercer milenio puede sentirse representado por un emblema que conmemora el exterminio, la muerte de sus hermanos. Entonces que nuestros hermanos argentinos, nuestros hermanos comprovincianos, que sepan que la realidad es otra, no la que está plasmada en la imagen de nuestro escudo provincial. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe aprobó el proyecto de ley del diputado Alfredo Mena, que modificaría el escudo provincial a través de un llamado a concurso público. Convocar a un concurso público donde podamos definir como santafesinos, incluso se hace una comisión, una comisión que es representativa de todos los poderes y que incluso en esa comisión hay cinco representantes de las comunidades de los pueblos originarios, por lo tanto, digamos, a ver, entre todos, en una situación de equidad, poder definir de acuerdo a lo que presenten los distintos ciudadanos. Pero bueno, este es un primer paso, falta todavía que este proyecto sea aprobado por la Comisión de Asuntos Constitucionales y luego por la de Presupuestos y Hacienda y en definitiva por la Cámara de Diputados en su totalidad, para luego pasar a la Cámara de Senadores. Nos gustaría que el conjunto, digamos, de los diputados acompañe. Sabemos que hay presiones de distintos sectores, fundamentalmente de los sectores conservadores, ¿no? Hay muchos que se alinean, digamos, a distintas líneas históricas, digamos, donde creen que es un hecho ofensivo, que tiene que ver con el patrimonio provincial. Bueno, para nosotros, a ver, los símbolos pueden cambiar de la misma manera que este escudo ha cambiado. Es esencial la modificación de esta simbología ofensiva y claramente discriminatoria hacia las comunidades originarias expresadas en las insignias que identifican a nuestra provincia, como lo son el escudo y la bandera. Continuamos con la segunda parte del informe sobre el escudo provincial. Con el apoyo de docentes y autoridades de la UNR y más de 30 organizaciones sociales y de derechos humanos, se formuló un proyecto de ley que busca cambiar los elementos ofensivos del escudo. La ley provincial número 2537 de 1937 estableció el diseño del escudo santafesino de la siguiente forma. Oval, de eje vertical, un campo dividido en dos secciones, azul celeste la superior y plata la inferior. En el interior del óvalo y abarcándolo en toda su extensión, dos flechas volcadas en forma de cruz de San Andrés, cortadas de abajo arriba por una lanza con punta en alto. Atado del todo con cinta federal. Alrededor de estos símbolos, dentro del óvalo, 19 estrellas de oro uniformemente distribuidas sobre el fondo y bordeando las orillas del escudo. Enmarcando el óvalo por fuera, dos gajos largos de laurel con sus cabos sujetos con cinta argentina. Es altamente ofensivo para los pueblos originarios, porque estas flechas hacia abajo y la lanza hacia arriba conmemoran a modo de una gesta digna de ser recordada la derrota del indígena por la lanza del soldado cristiano y civilizado. Pero en verdad nosotros lo que sostenemos, y así lo argumentamos en el proyecto, que este símbolo en realidad no es digno de representar a la comunidad santafesina en su totalidad. No nos representan nosotros los pobladores de la provincia, en primer lugar a todos. Y nosotros lo que más pretendemos los pueblos indígenas es que se reforme este escudo, que es nuestro y que nos representa a nivel mundial, a nivel sociedad general. Esto que tiene que ver con las dos flechas hacia abajo y la lanza hacia arriba, está marcando una discriminación clara, real y ofensiva a quienes son los pueblos originarios y a los que somos el conjunto de los santafesinos que habitamos este suelo y que realmente creemos que son hermanos y que merecen el mismo trato que cualquier otro ciudadano. El proyecto de ley se enmarca en el contexto de reivindicaciones de los pueblos originarios de nuestra nación y en particular de aquellos que desde tiempos ancestrales habitaron y habitan nuestra provincia. Necesitamos esto de que los diputados nuestros que estén en la banca, sentados en su función como diputados, que lo piense y que lo aprueben esta alternativa o esta propuesta que es muy válida para todos los pobladores de la provincia de Santa Fe. A partir de que somos provincia, primero fue tomado el escudo nacional, después fue tomado el escudo nacional con la leyenda de provincia de Santa Fe, después fue tomado este mismo escudo pero con cuatro estrellas, cuando se crearon los otros departamentos, tuvo las 19 estrellas que hoy representan a cada uno de los departamentos. Así como ha tenido modificaciones porque ha cambiado la realidad de la provincia, nos parece sustancial, digamos que cambie. El acento del nuevo escudo estará dado en representar la paz y no en el exterminio de los pueblos originarios.